que parece signar a un grupo de mapuches que sólo aspira a tener un pedazo de tierra. Para aferrarse a ella y trascender. Primero fueron las persecuciones históricas impuestas por los conquistadores. Después, la huida a Chile. Más tarde, el regreso y el peregrinar hasta encontrar este rincón paradisíaco. En Pilquinilleu del Limay, un pequeño valle en la provincia de Río Negro. Aquí llegaron junto con el siglo. Aquí, acerenciaron a sus piños de cabras e hicieron florecer a sus manzanos. Pero un día, el progreso les trazó una jugarreta. La construcción de una represa inundará sus tierras. Lo saben desde hace mucho. Pero la mudanza se demora. La angustia crece. Los responsables de la obra designaron un lugar nuevo. Pero pasan los años y las obras del nuevo emplazamiento se atrasan. Así se generó un estado de ánimo que refleja clara mi yaqueo de Quidel, de 51 años y 14 hijos. Ella nació aquí. Ahora es integrante de la Comisión de Vecinos Uemapu, que busca mitigar los efectos negativos, no solo del traslado, sino de todas las circunstancias. Le ha costado un montón de cosas. Hemos tenido disgustos entre familiares, entre comunidades. Y todos estos problemas que tenemos, tenemos que dejar las tierras, las quintas, que tanto nos ha costado. Y así tenemos que dejar un hermoso paisaje. Y yo no sé, por causa de este traslado. Así que le va a salir muy duro todo esto. Estamos al sur de la provincia de Río Negro. Las varias decenas de familias viven dispersas entre el paisaje. Cada uno a su manera logró instalar su huerta. La forma de garantizar la comida de sus hijos. Por eso el desasosiego, por eso la letanía de Doña Clara. Un dato, el nombre de la comisión que ella integra, en idioma huinca, quiere decir Tierra Nueva. Y tengo a los chicos que les gustan las frutas. Por causa de mi hijo, hago tantos sacrificios para que mi hijo sea un sanito. Y que una, es un ejemplo que le tengo que dejar a mi hijo, para que ellos siempre puedan trabajar. Y todo este trabajo no lo he hecho ni ocupando gente de afuera, sino lo he hecho con mi marido. Y mis hijos que me han ayudado. Y hoy lo tengo que dejar tirado porque hace ocho años que empecé con esta quinta. Y ahora tengo los mejores, que tengo los frutales, todo en producciones. Ahora lo tengo que dejar tirado. La empresa encargada de la represa y la provincia son los responsables del traslado. Se han formado comisiones múltiples. Muchas palabras, pocos hechos. Esto también molesta a estos mapuches, quizás cansados de tantas promesas incumplidas del hombre blanco. ¿Por qué no lo valoran ellos? Porque ellos viven en el escritorio, pasan escribiendo. ¿Será por eso que no valoran el trabajo de nosotros? Eso es lo que a veces me duele y hasta ahora no sé si esto le van a pagar o no le van a pagar. Porque yo con 200 metros de tierra, ¿qué voy a hacer? Me han dicho, no señora, usted arranque las plantas y llévela. Yo sé la planta, yo de chica me crié, me crié pobre. Mi madre me enseñó a trabajar gracias a la agricultura. Bueno, lo supe hacer, lo doy con mi marido. He plantado, el manzano es una planta muy delicada. El guindo, bueno, un poco mal. Tener agua sí se puede dar entre tres años. Y vino la otra vela, miró la planta como si fuera un monte. Así que no valoró. Así que son cosas que a veces duele. Son cosas que da bronca. Pero, qué sé yo, no pienso bajar los brazos. Pienso seguir ayudando a mi gente y que sea para mí, para mis hijos y para nuestra comunidad, porque esto va a ser muy triste. La base fundamental de la economía de este pequeño grupo es la cría de cabras. Así, dividen su tiempo entre veranadas e invernadas. Mudanzas, en fin, en busca de las mejores pasturas en cada época del año. Aldo Dostevich, gerente de intereses regionales de la empresa, reconoce algunas falencias en la planificación del traslado de las familias mapuches. Hay en este proyecto algunas fallas de concepción. Pero hay otras cosas también que lamentablemente son inevitables. Con respecto al tema de los frutales, es decir, nosotros en el proyecto está previsto que cada casa va a tener una huerta con cerco, que va a tener riego, y se va a proveer de árboles frutales. Y en general, en la tierra que le toca a cada uno, que es tierra de mallines, pensamos que con el conveniente riego no va a haber problema de que estos frutales crezcan nuevamente y se restablezca este clima. Obviamente esto va a demorar un tiempo, eso tiene un tiempo, un lapso de 4 o 5 años a partir de que los frutales empiecen a dar, que obviamente es inevitable, es decir, esto no se puede apurar de ninguna manera. Tal vez con más tiempo se podrían...